¿Qué es la educación vial para niños? La educación vial para niños es la enseñanza de prácticas y hábitos en relación al cuidado y protección de las personas que transitan en la vía pública y tiene como principal objetivo evitar accidentes. ¿Cuándo comenzar a enseñar educación vial? La respuesta es muy clara y sencilla. Cuanto antes mejor. Cada día los más pequeños de la casa están expuestos al tráfico, señales, prohibiciones y signos de alerta que necesitan conocer para poder desplazarse de forma segura y prevenir posibles accidentes una vez que salen de casa. La educación vial debe ser integrada a la rutina diaria de los niños, igual que el enseñarles a vestirse, a asearse, comer solitos. La educación vial de los pequeños de la casa es una labor continua a la que hay que prestar atención desde edades muy tempranas. El desarrollo de sus contenidos ha de ser inculcado desde las primeras edades a través de las familias. Padres y madres contribuyen como primeros educadores viales, puesto que son los que van con los niños por la calle, carreteras y aceras. Si bien el profesorado, en la tarea de formar y educar tiene un peso también importante en este tema en colaboración con las familias. ¿Cómo enseñar educación vial a los más pequeños de la casa? Es esencial ver la educación vial desde el punto de la educación en valores como el respeto y la responsabilidad, también desde la adquisición de hábitos y comportamientos adecuados en relación con el uso de las vías, bien sea como peatones, pasajeros o futuros conductores. Hay diferentes medios a los que los padres pueden recurrir para enseñar educación vial a sus hijos. ¿Cómo enseñar educación vial a los más pequeños de la casa? Es esencial ver la educación vial desde el punto de la educación en valores como el respeto y la responsabilidad, también desde la adquisición de hábitos y comportamientos adecuados en relación con el uso de las vías, bien sea como peatones, pasajeros o futuros conductores. Hay diferentes medios a los que los padres pueden recurrir para enseñar educación vial a sus hijos.